Esto es Pedro Leal, la rumba sagrada, el de la magia Estas inquieta y tu cuerpo pide fiesta Lo que te ponga luce bien, eres coqueta Si te invitan a bailar, tu bailas Si te invitan a beber, tu bebe Tu eres mala, tu eres mala Sacude, como lo sabes hacer Tu, tu, sacude, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude, sacude Como lo sabes hacer Tu, tu, sacude, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Saca la cartera, compra la botella, ella sola llega Mírala, mírala, pégate, pégate Que la cosa está buena Si ella se descuida, le da besito en la boca Si no se molesta, contigo le provoca ¿Y dónde está la soltera? Sacude Sacude, como lo sabes hacer Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Sacude, como lo sabes hacer Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Levanta la mano y sacude La noche está buena y no dudes La noche está buena y no dudes Hay un cambio de luces Se prende el de peluque Se prende el de peluque Ok, se prendió Ahora en todo el mundo Estás inquieta y tu cuerpo pide fiesta Lo que te ponga luce bien Eres coqueta Si te invitan a bailar, tú bailas Si te invitan a beber, tú bebes Tú eres mala Tú eres mala Sacude, como lo sabes hacer Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Como lo sabes hacer Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Como lo sabes hacer Tu, tu, sacude Nadie te va a tener Tu, tu, sacude Para abajo, para abajo 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 PEDRO REAL PEDRO REAL Ponte el ritmo que te pone a gozar Papá